1997. La guerrilla ataca el cerro de Patascoy, ubicado entre los departamentos de Nariño y Putumayo. En esa ofensiva murieron 22 soldados y 18 fueron secuestrados. 1998. Las FARC realizaron una de las ofensivas más fuertes en contra del ejército en el Villar, zona rural de Cartagena del Chairacaquetá, donde alrededor de 61 soldados murieron y 43 fueron secuestrados. 3 de agosto de 1998. Realizan la toma de Miraflores, Guaviare. Atentaron contra la base de la Policía Antidrogas con cilindros bomba, granadas, pipetas y morteros. El ataque duró cerca de 20 horas y dejó a varios militares y civiles muertos.